Muy bien, 12 de la mañana, 18 minutos, nos estamos despidiendo. Realmente queremos agradecer a todas las personas que se han sumado en este día lunes 30 de abril. Feriado para todos aquellos que trabajan en administración pública, para los chicos que no han tenido clase hoy día, pero laborable para muchos que les tocó laburar hoy día. Así que muchas gracias por haberse prendido a la mañana de la 90.5 en un día distinto. Hoy hicimos un programa distinto, con mucho tiempo, mucho más relajado, sin quizás la vorágine informativa que tiene cualquier día laborable, cualquier día normal de la semana. Hemos tenido un programa realmente muy lindo y le agradecemos a todos por haberse sumado con las llamadas, con los mensajes, los saídos de WhatsApp, las publicaciones en las redes sociales y demás. Hoy sorteamos un equipo de MATA, aquí lo tenemos, cortesía de First Dractor, y tenemos los anotados. Eduardo, muestra la cámara por favor, ahí tenemos los anotados. Todos los anotados con sus respectivos tres últimas desde el DNI. Y hemos colocado al azar un número, justamente al azar del 1 al 45, Iván. Para que usted diga un número al azar y ahí justamente le daremos el ganador del sorteo de esta mañana. Número 6. Número 6. A ver quién madrugó esta mañana. A ver. Lo vamos a buscar. Acá está. Gastón 922, que hay seleccionado con el número 6. Acá, al azar justamente, lo tenemos en pantalla para aquellas personas que lo están viendo. Lo vamos a achicar para que puedan verlo mejor. Gastón 922. Entonces, aquí el tiene el número 6, que Iván ha elegido al azar y ha sido el ganador de esta semana, que se ha ganado, bueno, el equipo de MATA para que lo pueda, lo tiene que venir a retirar acá a la radio. ¿Qué decirlo? Gastón 922. 922. Bien, Gastón, desde el miércoles te esperamos. Puedes venir miércoles, jueves o viernes con tu documento en mano a los estudios de Ciudad FM, Barrio Democracia, aquí en la ciudad de Rivadavia. Te esperamos que vengas a retirar con documento en mano tu equipo de MATA para que puedas disfrutar de un otoño tomando unos ricos mates. Le mandamos otro saludo a nuestro compañero Alejandro Núñez, que no vino a la radio, pero estuvo presente todo el tiempo en el WhatsApp, enviándonos muchos mensajes. Mandando bastante información, que nos ha ayudado en toda la mañana. No, no ha ayudado en nada, ha estado tonteando con el teléfono. Pero bueno, le toca hacer el asado, dijo. Faltó por ser asador, algo así. ¿Usted cree que lo va a hacer? Yo no le creo. Yo creo que hay un correctivo ahí de parte de producción que está muy enojado por la ausencia de Alejandro Núñez. Bueno, que traiga el miércoles un tupper con un pedazo de asado que le sobra. Recordemosle a la gente, a las personas que han quedado sin ganar, que las vamos a dejar en las listas porque vamos a tener varios sorteos durante la semana. Al igual que las personas que se anotaron la semana pasada para las entradas del Cine Ducal. Bueno, ahora vamos a tener creo que un poquito más de entradas. No queremos anticipar nada, pero ya están igual. Vamos a tener una lista general para que las personas que aún no han ganado, los mismos sigan participando para nuevos sorteos. Exactamente, quedan todos participando de las entradas para el Cine Ducal. Vamos a sortear también entradas para el Joya Bomba, este festival que se va a desarrollar en Río Davia, y otros premios más que vamos a tener en la mañana de la 90.5. En los controles, musicalización y producción del programa, el señor Fernando Andrada. Nuestro periodista de exteriores, hoy de interiores, el señor Eduardo Gelbes. Eduardo, muchas gracias por la compañía de hoy. Y un placer, nos reencontramos el miércoles de nuevo. Exactamente. Mi nombre es Iván Bermúdez, conductor de este programa, muy agradecido de todo el apoyo que estamos teniendo en este nuevo proyecto. Mañana es primero de mayo, Día del Trabajador. Un día para descansar, es cierto, para pasarla bien, para disfrutar en familia. Se lo merecen los laburantes, ¿sí? Se están viviendo tiempos un poco complicados. Hay falta de empleo, hay tarifazos y demás. Así que a cuidar mucho el empleo, a valorarlo. Y mañana a descansar, se lo merecen. Descansen, pásenla muy bien. Y el miércoles sintonicen la radio. A las 8 de la mañana vamos a estar en vivo para hacer Impulso Ciudad con todas las noticias, toda la información y el impulso que necesita tu mañana. En Ciudad FM vive tu música. Nos quedamos escuchando música y nos vemos el miércoles. Chau.